Yo me llamo Eros Ramazón Son humanas situaciones Los momentos de los dos A distancia o las pasiones De encontrar una razón Hoy, como siempre Estoy pensando en ir Sí Con humanas condiciones El sentirse bien o no Si es de día o de noche Si es nostalgia o desamor Hoy, como siempre Estoy pensando en ti Como si nuestro tiempo no hubiera pasado ya Y de dónde estamos Qué podrá pasar Corazón es flechado Pero de cada cual Esa es la barrera Que hay que derribar Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Oh, oh, oh Ya No, no, no No, no No, no 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 CC por Antarctica Films Argentina